Marcada, asegura el paquete. ¡Muerto! ¡Lo tengo! ¡Me dispararon! ¡Movimiento! ¡Mantente en pie! ¡Están disparando! ¡Me están disparando! ¡Muerto! 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 ¡Se acuerda! ¡Viva! ¡Viva! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Susperar! ¡No! ¡Para! ¡No! UAB, enemigo arriba. Levante el trasero y muévete. Bien. UAB, enemigo arriba. Arqué un objetivo. Arqué un objetivo. Arqué un objetivo. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! Yo conduzco. Súbanse. 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 Continuamos entrando en el área. Golgado enemigo a cerca 12. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!